¡Susume! ¡Susume! Entonces en este punto se encuentran dentro del entrenamiento de Usui El pilar del sonido que en este punto está retirado El objetivo del entrenamiento de Usui es aumentar la resistencia básica de todos los cazadores Para este punto Inosuke lo dominó sin ningún problema Y hablando respecto a Zenitsu, en un principio Tanjiro lo motivó para que se esforzara al máximo Y así lograra mejorar rápidamente Zenitsu estaba extremadamente motivado pero esto se acabó demasiado rápido en cuanto comenzó el intenso entrenamiento de Usui Además Usui lo presionaba incluso más que a los otros cazadores Por lo que los demás se preguntaban por qué lo trataba de esa forma si en una ocasión habían peleado juntos Cuando llegó el descanso de este intenso entrenamiento el dios Murata apareció para consolar a Zenitsu Así ya sabemos que Murata Got es un ser extremadamente bondadoso Pero Zenitsu mencionó algo que alteró a él y al resto de los chicos Mencionando que ya tenía a Nezuko-chan Haciendo referencia a que ella era su novia Por lo que todos los chicos cazadores al ver su aspecto dijeron No, él no podría tener una novia, eso es imposible Y entonces creyeron que lo lógico era que Zenitsu tenía una novia imaginaria Y lo más gracioso de todo es que los cazadores también tenían sus propias novias imaginarias Y algunos decían que estaban imaginando que su novia era Shinobu, tal vez Mitsuri y Kanao Bueno nada perdido los cazadores al parecer Pero ante estos comentarios Zenitsu se molestó muchísimo diciendo que Nezuko era real Y que algún día tendrían una vida juntos y felices Por lo que los chicos le creyeron y se tomaron más en serio a Zenitsu diciendo que siempre lo apoyarían Pero entonces el descanso terminó y el entrenamiento comenzó otra vez En ese punto todos estaban sorprendidos por la excelente condición que aún tenía Usui Lo que les hacía preguntarse por qué motivo él se había retirado Ya que al parecer seguía teniendo un poder superior a un cazador promedio El entrenamiento comenzó debido a las órdenes de Usui Pero eligió un entrenamiento especial para Zenitsu En ese momento Zenitsu aterrado miró a los otros chicos ya que habían dicho que siempre lo respaldarían Pero en ese punto todos se alejaron como conejos asustados Entonces Usui finalmente reveló cuál sería el entrenamiento especial de Zenitsu Y su entrenamiento era excavar una fuente termal Zenitsu mencionó que esto era imposible Ya que no simplemente puedes desenterrar una fuente termal Reclamándole por este entrenamiento a Usui Y diciendo que no haría tal cosa Pero sorprendentemente Usui no reaccionó ni reclamó nada Diciendo que esto era una lástima ya que su intención era hacer un baño mixto Así es lo que notablemente sorprendió a Zenitsu conociendo su actitud Pero pensándolo un poco más esto no tendría sentido Ya que solo había hombres en ese lugar Entonces realmente no sería un baño mixto Aunque luego Usui confirmó que sus tres esposas si se encontraban en el lugar Por lo cual la actitud de Zenitsu cambió completamente y se dispuso a realizar su misión con toda su actitud En ese momento Zenitsu dijo que gracias a Tanjiro podría localizar el olor de las aguas termales Y posteriormente juntos cavarían para así encontrar la fuente termal muy rápidamente Pero se percató de que Tanjiro no se encontraba ahí para ayudarlo Ya que por todo el tiempo que habían pasado juntos Zenitsu en ese punto dependía mucho de Tanjiro Por lo que se sentía inseguro cuando él no estaba presente Entonces comenzó a pensar quién más podría ayudarle Ya que debería ser alguien con gran fuerza física para la excavación Y de preferencia con buenos sentidos como los de Tanjiro Y así es en ese momento de entre las hierbas apareció lo que parecía ser una enorme bestia Pero posteriormente se percataron que se trataba de Inosuke Al parecer Inosuke aún seguía corriendo por las montañas con una enorme piedra en su espalda Por lo que Zenitsu le preguntó si él no podría ya ir con el próximo pilar A lo que Inosuke mencionó que ya tenía el permiso de irse Pero que aún le faltaba hacer pagar al dios de las festividades y demostrar que él era más fuerte Zenitsu pensó que era increíble la capacidad que tenía Inosuke Ya que a pesar de haber superado el entrenamiento Él seguía esforzándose aún más En ese punto Inosuke preguntó a Zenitsu sobre lo que estaba haciendo en ese momento Y Zenitsu respondió que trataba de encontrar una fuente termal Pero Inosuke como ya sabemos tenía curiosidad Ya que no sabía qué era lo que significaba una fuente termal En ese momento Zenitsu le explicó que era una fuente termal Aunque pensó que Inosuke era la persona ideal para ayudarlo Pero no sería tan sencillo convencerlo ya que no lo apoyaría solo con preguntar Por lo que tendría que engañarlo de alguna manera Entonces Zenitsu mencionó que si alguien se sumerge en una fuente termal de esa montaña Debido a las propiedades del lugar esa persona se haría muy fuerte Por lo que Inosuke comenzó a tener curiosidad al respecto Y entonces él preguntó que si al sumergirse en esa fuente termal Sería más fuerte que el dios de las festividades refiriéndose a Sui Y él a Ori mal emparejado refiriéndose a Giyu A lo que Zenitsu afirmó que si lo hacía ellos no serían nada contra él Esto convenció totalmente a Inosuke Y mientras tanto Zenitsu pensó que con la percepción de Inosuke Y su propia audición encontrar una fuente termal aún no era una tarea fácil Ya que por más que se esforzaron en excavar Cuando encontraban un lugar sospechoso era inútil No podían encontrar nada hasta que la noche llegó Lo que los dejó completamente frustrados Posteriormente entre las sombras se escuchó una voz que era de Muratagot Así es Y otros dos que no importan pero Muratagot vuelve a ser aparición Ellos con su bondad infinita llevaban comida y agua a ambos Y se disculparon por haberlos abandonado anteriormente Esto hizo que Zenitsu se sintiera muy agradecido con los chicos Además de que había estado reclamando a sus espaldas lo que habían hecho Pero se dio cuenta que realmente eran buenas personas Por lo tanto Zenitsu e Inosuke comenzaron a devorar la comida Después Muratagot se retiró y los chicos se quedaron comiendo En ese momento se escuchó un gruñido por lo que Zenitsu pensó que era Inosuke reclamándole Entonces Inosuke aclaró que ese gruñido no fue de él Y al voltear ambos se percataron de que era un oso enorme y con un terrible aspecto Inosuke estaba decidido a enfrentarlo pero Zenitsu estaba aterrado y subió rápidamente a un árbol Lamentablemente ese árbol estaba hueco por dentro por lo que Zenitsu se cayó junto al árbol Para aumentar la desgracia de Zenitsu en la copa del árbol había unido de avispones gigantes Que también fue derribado debido a la caída del árbol Por lo que salieron volando realmente enojados Lo que provocó un terrible susto en Zenitsu e Inosuke le dijo que le ayudaría pero primero debía encargarse del oso Además le dijo que los avispones macho no tenían aguijones venenosos por lo que solo tendría que acabar con las hembras Pero Zenitsu no sabía cuál era cuál y en ese momento Zenitsu solo podía gritar Inosuke logró derribar al oso y entonces Zenitsu tomó la mano de Inosuke y salieron corriendo del lugar Finalmente lograron escapar de los osos y los avispones Lo que molestó mucho a Inosuke ya que él no quería oír diciendo que podía derrotar a quien se le pusiera enfrente En ese momento Zenitsu dijo que eso estaba claro, que Inosuke podía derrotar a quien sea Ya que él era el rey de la montaña y que todo había sido su culpa Pero de igual manera se sentiría mal si algo le ocurriera a Inosuke Por lo que se disculpó aceptando la culpa por completo Esta respuesta confundió un poco a Inosuke y dijo que este tipo de respuestas de alguna manera lo hacían sentir cálido Reclamándole que tanto Tanjiro como él decían cosas que lo hacían sentir de esta manera Diciendo que si volvía a hacerlo lo mataría Aunque realmente Inosuke no estaba molesto Zenitsu no comprendía mucho a Inosuke por lo que pensó que si Tanjiro estuviera con ellos Él sabría qué hacer Además aún seguía preocupado por Tanjiro ya que cuando se retiraron él todavía estaba herido Entonces comenzó a pensar que si lograran encontrar las aguas termales Esto podría ayudar a Tanjiro a recuperarse de sus heridas Justo cuando pensaba en esto de repente escuchó el sonido del agua subterránea Y no estaba equivocado ya que finalmente había descubierto las aguas que estaban bajo tierra En ese momento miró a Inosuke quien también se había percatado de lo que estaba pasando Pero claramente como siempre con orgullo Inosuke mencionó que él se había dado cuenta primero que Zenitsu Posterior a esto y justo al amanecer apareció Usui y dijo que ambos lo habían hecho realmente bien Ya que habían logrado encontrar una fuente termal A pesar de que no era tan profunda aún así ambos chicos habían tenido que cavar muchísimo durante la noche Para alcanzar estas aguas termales En ese momento también llegaron las esposas de Usui quienes tenían muchas ganas de entrar a las aguas termales Ya que al parecer había pasado mucho tiempo desde que estaban en una Por lo que Zenitsu estaba lleno de alegría y sentía que finalmente todo ese esfuerzo tendría su recompensa Pero antes de que cualquiera pudiera entrar Inosuke gritó que él sería el primero en entrar Ya que así podría hacerse más fuerte y derrotar al dios de las festividades A lo que Usui de una forma burlona dijo que si estaba mal de la cabeza y que las aguas termales no podían hacer eso En ese momento Zenitsu quien estaba inundado de felicidad se percató de que le había dicho una mentira a Inosuke en un principio Por lo que trató de calmar las cosas con Inosuke Pero para aumentar más el problema Usui repitió que como es posible que pensara que sería más fuerte por sumergirse en una fuente termal Diciendo que al parecer Inosuke no tenía cerebro En ese momento el jabalí comprendió la situación y comenzó a mirar con furia a Zenitsu Preguntando si realmente le había mentido Zenitsu estaba completamente aterrado y solo respondió que no había mentido Ya que las aguas que él había mencionado eran mucho más profundas Con una cara completamente pálida Pero de repente Zenitsu se resbaló debido al musgo que se encontraba cerca de las fuentes termales El cual lo hizo caer y golpear su cabeza con una roca por lo que quedó inconsciente Posterior a esto Inosuke finalmente se sumergió en las aguas termales Diciendo que era más cómodo que tomar un baño Y olvidando por completo el malentendido que había tenido con Zenitsu Usui le advirtió que no se quedara mucho tiempo ahí ya que se podría marear en algún momento A pesar de esto Usui en ningún momento se molestaba con Inosuke Mientras tanto Hinatsuru una de las esposas de Usui se encontraba cuidando a Zenitsu Quien seguía inconsciente y entre sueños mencionaba la frase de baños mixtos Lástima por Zenitsu En este momento Usui le dijo a Inosuke que podría irse a la siguiente sección de entrenamiento Y que además debía llevar a Zenitsu con él ya que ambos habían aprobado esta sección Pero Inosuke respondió que aún no podía irse ya que primero debía derrotarlo Pero Usui aclaró que le faltaban 10 mil millones de años para lograrlo Mientras Hinatsuru cuidaba de Zenitsu preguntó a Usui si el verdadero objetivo de hacer que Zenitsu buscara las aguas termales Era aumentar la fuerza corporal básica del chico Lo que Usui confirmó sin problema contradiciendo su actitud normal Diciendo que Zenitsu siempre encuentra la forma de relajarse por lo que necesitaba una motivación Y que además le sorprendió el gran equipo que hacía junto a Inosuke diciendo que ambos eran realmente buenos Terminando con la frase de estos son mis tres excelentes sucesores Al escuchar esa respuesta su esposa comenzó a pensar que a pesar de que Usui tuvo que retirarse Nunca tuvo un sucesor que aprendiera sus experiencias Normalmente debido a su crianza como ninja había atravesado un camino solitario Y esta era la primera vez que realmente se había dado la oportunidad de ayudar a la próxima generación A enfrentarse a las batallas que estaban por venir Mientras tanto Usui seguía discutiendo con Inosuke de que debía salir de las aguas termales Pero Inosuke completamente rojos se negaba a irse ya que decía que no recibía órdenes de nadie Mientras Zenitsu seguía completamente desmayado En ese momento su esposa en su imaginación vio como Usui se encontraba feliz Habiendo heredado su voluntad a estos tres chicos Y bueno así es como termina este capítulo número 7 de la novela ligera de Kimetsu no Yaiba Espero les haya gustado mucho No olviden ver los capítulos anteriores que ya los tenemos en el canal Y bueno apoyar mucho la sección para que sigamos trayendo los próximos episodios Y ahora si esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Y sin nada más por añadir Adiós ¡Gracias por ver el video!